Hey, hola muy buenas gente, aquí en Nightward Y bueno, vamos a comenzar Pero dije que iría a por una cosa más atrás Así que... Volvemos en un momento Hey chicos, yendo para donde quería Bueno, acaba de pasar lo que yo he dicho Cuando veáis a esta gente aquí entrenando, le dais aquí Se empieza a activar la luz roja y venga O empezáis a dar por aquí vueltacita Y yo os quiero enseñar una zona de farmeo Ya que esta es una y yo necesito farmear un poquito Así que a ver, tienen que ser unos robots rojos creo que eres, ¿no? Uh, mira, también los puede salir Pues nada, os voy a enseñar a Aerolito De una vez que me ha encantado Y venga Eh, me he tomado Me he tomado Uy, golpe de martillo Justo lo conseguí, ni me he dado cuenta en los puros A ver, vamos a ver golpe de martillo El peor golpe de martillo era un truño Eh, sí, era un pedazo de truño Expulsa del combate a un enemigo Aparecer Bueno, pues han subido a nivel Y hemos conseguido suficiente experiencia Así que Eh, ya sabéis Tienes que venir por aquí Y os voy a explicar rápido Cogeis con el coche En vez de ir para adelante Tienes que tirar entre las uniones de las islas Por así decirlo Que tiene como el agua Mucho más clara Pues por ahí puedes empezar con el buggy Sigue andando Llegas hasta costa del sol De costa del sol Subes por las escaleras Y vuelves por donde el barco Le pagas 100 guiles Te llevan a Juno Y de Juno Solo tienes que seguir andando Ya veréis esto Y bueno, de todos van a escuchar ahí Lo de El siluato Vamos chicos Volvemos cuando tenga Un nivel más alto Hasta ahora Ey, gente Estoy estrenando Estrenando, eh Me encanta Entrenando y entrar al 29 Al 29 Y me he subido en un nivel chicos Porque no sé matemáticas Entré al 22 Con todos Y ahora estoy al 29 Y en verdad Me queda ni menos Para el siguiente nivel Pero bueno Para Cloud Así que Os voy a enseñar rápidamente Como hay que hacerlo Le doy a eso el botón Y cuando estéis ya muy secos No gastéis ningún objeto En verdad Os venís a esta puerta Y por 30 guiles Me vais a tener aquí Una postura que os va a curar a tope Y como ganáis Una pasta de ciclo Cuando son los robots Que yo decía Eh, darán cosas así de 4.000 Creo Cuando toca el grupo de 3 robots Está bien porque No solo es el robot ese que sale Que lanza púas Sino otros chiquitillos Bueno Y ahora os enseñé Como conseguir Viento Albo Para esto Como tenéis que ir hacia atrás Hay menos, no hay menos Por aquí Por aquí Que es donde deberéis entrenar Hasta llegar a esto del número 29-30 Yo es que Me he dejado entrenar Ya que Estaba a subir Así que puedo Tenir con lo mismo Bueno Y tenéis que ir todo recto No os preocupéis por el buggy Ya que Lo tendréis cuando salgáis de aquí Creo En plan Creo que ahora salís por esta puerta Y justo te dejas ya Con el buggy No hay que preocuparse No vamos a perder No va a pasar nada Y ahora En vez de ir por aquí Venís por aquí Es decir Por donde hicimos lo último Por aquí Al cofre Bueno Espérate Estoy pensando Estoy pensando Espera un momento Y vamos a hacerlo otra vez Y vamos a entrar Un momento Y me voy a quedar por aquí Porque no me acuerdo bien Si esto es un ascensor Sí Leche Hay que venir por aquí Bueno Y sigamos Ya hemos llegado A la parte de abajo De Juno Este soldado Nos cobrará 10 kilos Por entrar por ahí Si quieres gasto total De todo En verdad es cero Ya que lo vas a amortizar Y vas a ganar mucho más Bueno y mirad Uy Seguimos con el buggy No me acuerdo si era por aquí De esta forma Me voy a andar un poco más Vamos a ir al mapa rápido Uy Pues por aquí chicos Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Pues creo que por aquí Ya no deberían salir Y si chicos Nos va a salir a la primera Ese bicho tan grande Así que antes de nada Vamos a matar A los chiquitillos Cuidado de pegar las grandes Porque yo creo que ahora mismo Ya tenemos que hacer el ánimo Para matarlo Perfectamente Así que Bueno Nos quita 24 26 Sí Los matamos De un golpe Venga Y ya nos volvemos a matar Con ellos Hasta que manipulemos Llevamos La habilidad deseada Que Y Viento algo Este habilito Me nos va a faltar Cuando llegan Con un jefe O sea Ahora nos cura poco Ya que El nivel de este Dicho Es muy bajo Pero Ah bueno Tengo que enseñar Ya que He potenciado Mafia No he subido Algunas materias Pero sí He potenciado Mafia Y he aprendido Un límite Los Los límites Nos vamos a Cloud no tiene nada Pero se nos va a parte Tiene el golpe de martillo Y Tifa Tiene ya La Meteo Batida De materia Cloud No De materia Muy bien Magia Y Tiene hielo 2 Como siempre Pero ahora tenemos Rayo 2 Y Sismo Con Barret Tenemos curado Fuego 2 Con Tifa Igual Y Habidad Enemigas Pues Tenemos que Tener rana Tiene todo algo En guardia Y en verdad Nuestro Nuestra historia Y Movimiento Va a ser Soltar Contra un jefe En guardia Tiene todo algo Para cuando Nos peguen Y Aqualum Aqualum Quita mucho Por el momento También que lo uséis Para cuando Valle a Falmear Y bueno Ahora voy a enseñar Como Sería Volver a ¿Dónde estamos? He decía Cosmo Al lado del cañón Cosmo Volver a Que soy Sobre ahí Ahora aquí Y vamos a hablar Con el soldado Que hay aquí Ya que Como hemos Ha gustado En la historia El nombre Ya nos dejará ¿Eh? Visto De aquí De acuerdo Supongo Tener cuidado Que yo Cuando Cuando era Más Pequeño A partir De aquí Te dejan Moverte No Uy Pues se lo han Cambiado Porque No me ha Volto Por sentado Porque Yo me acuerdo De pequeño Que yo Estaba Así Y Antes No era Obligatorio No te obliga Directamente A entrar En el En el Ascensor Sino que Te dejaba andar Nada más Pasar por El Guardia Y Os imagináis Lo que es Coger Y decir Ven Vuelta Y vuelta Y no sé Me gasté Cosas así De 50 kilos Es que Es una Gili Flandés Pero 50 kilos Bueno Y ahora No me acuerdo Si ya Lo hemos Desbloqueado Para así Decirlo Pero A lo mejor Nos come No Nos tenemos Que comer Parte del Camino Pero Yo Lo voy a Hacer No sé Que Si está Lo enseño Si no No A lo suelto La forma Está Después de Pasar La zona Esta De Si Tiene Que Está Por Aquí Mira Habléis Con Este Hombre Cuando Llegamos A Por Él Y Nos dirá Que Te Parece Un Taxi Nave Solo En Juno Si Si Llámalos Creo Que Te Van A Llevar Ya A Siguiente Ciudad En Plan Como Si hubiese Escogido El Ferry Ese Bueno El Barco Pero Yo Voy a enseñar Rápidamente Cómo Va Esto Bueno Ahora Nos Metemos Tengo Que Gastar 100 De La Ida Hacia Juno Lo Que Te Gastas En La Posada Ya Que Yo Me Tengo Que Ir A Posada A Posar Así De Diez Veces Y Lo Que Bueno Los Diez Giles Que Os Cuesta Soblar A Un Lado Ya Está De Cosa Vais Nada Muchos Más Vean Experiencia Vais Subir De Todo Mira Que Yo Solo Han Sido 8 Niveles Solo Nada De Bastura Bueno Pues Ya Estamos Otra Vez En Costa Del Sol Y Creo Que Si Hubiés Hemos Venido Con El Helicóptero Nos Habrían Soltado Aquí En Plan Donde Pone Helipad Pues Ahí Bueno, pues lo que voy a decir es, venid por fuera de aquí, podéis ir directamente al ciudadano con el buggy y ya entraréis normales, subís por la escala por donde yo he venido y ya tiene que venir de vuelta. Esta forma es muy fácil, yo esto lo vi hace mucho tiempo. Y bueno, ahora hay que venir por aquí, como ya os dije antes, en el anterior parte. Y parque donde tenéis que pasar para cada zona. Tengo delante de Goldsour, que los que quieran ir en plan, no os he enseñado los minijuegos, me gustaría verlos, podéis entrar en el momento que os tenga la gana. Os voy a enseñar como hacerlo, en verdad, os voy a enseñar como hacerlo, ya que, de ahora mismo, y espero que no toque muerte. No, espada, le voy a quitar una minuque. Y vengad después. Es normal que no los haya matado en plan con lo que salí de la habilidad después de haber infectado. Bueno, y os acordáis de que fuimos a través de Corell, pero a Corell llegamos A través del reactor, no, eh, mira, en level 30 Pues para llegar a GoldSurf, en plan, no puedo llegar desde abajo Eh, venís por aquí Y seguís todo esto por arriba, es decir Ese caminito y vas a llegar a Corel Lo siento por no enseñarlo, yo ya me adelanto cuando quiera conseguir Omnilat y con estas habilidades Ya lo enseñaré bien, pero de todas formas no tiene pérdida Ya por eso ven aquí arriba y vamos bien Ah, bueno, buenas noticias En Youtube Por fin hemos metido los 60 FPS, no sé cómo va a ir a ver si hierro Tengo que indagar, tengo que mirar y creo que me va a hacer el petreo Falla, falla, falla Creo que en 30 segundos o en 30 turnos Yo creo que en 30 turnos, pero me ha terminado aquí con suyo 28, sí, solo en 30 turnos en total Vale, vale, vale Porque no queremos perder mucho tiempo Vamos a ser rápidos Bueno, es una habilidad que vamos a conseguir más adelante, en plan, un ratito Y esta es Trino Esa habilidad la podéis hacer cuando queráis Siempre de habilidades enemigas, ¿no? Pero... como decirlo... cuando lleguemos a una parte de la historia Voy a volver a farmear En ese momento Trino es la llave del triunfo Ya que Trino contra esos enemigos quita mucho y si llegáis a un nivel normal no nos va a caer que un golpe Porque cuando subéis dos niveles ya mueren de un golpe siempre y es flipante Porque os voy a sacar muchísima experiencia en nada Y he llegado en esa zona a subir perfectamente 10 niveles, es decir, casi como en esta Y en verdad lo único que he hecho ha sido matar con una habilidad, una habilidad, una habilidad ¿Esto qué hacía? He echado un Megadixir Y ya está Bueno, aunque esto está detrás de la ruina, así que el tío primero tiene la posada o me curado con eso, da igual Espero que ya llegue con el elemento W No, no llegue con el elemento W De todas formas yo les enseñaré un truco Que en verdad, si el juego te lo permite, no es trampa, así que es un Glitch Por lo tanto, es un Glitch, un Glitch que es un fallo Oye, como que sea en el juego, con este cielo es que podemos aprovechar y en verdad no daña la partida ni la forma de jugar Por lo que nos beneficia Hay un objeto que creo que solo hay 10 en todo el juego Medida de héroe Yo llego de 99, cada vez que gastaba 2, pues de 99 porque volví a hacerlo Pero esto se hace en el combate Bueno chicos, ya hemos vuelto Y justo cuando empecé ya a hablar Y hice casi la vuelta Puse el contador Y queda 0 de 30 minutos y esto en verdad va a dividirse más largo Quedan 23 y me decimos tardado solo 6 minutos Bueno, como siempre le damos un poquillo como a huir Y así podemos tenerlo La puerta de cara Y venga 103 Bueno chicos, habéis visto que como ha bajado el daño que recibimos Es decir, si está maximizando su daño solo el Cloud Y sin General effectively Está cayendo O ya No teANC Lo que no es Lo que pueden volver De la irritación Obvendrán FURIA Y Depois vayas Voy a botar elayed a los que aún no lo pillen bien como al combate y no estén siguiendo en plan Falmear aquí, Falmear ahí, FF pero que están yendo a su bola, Dios respeto. No, es confluida por jefes, no os lo recomiendo. A mi un jefe me ha llegado hace 1.129 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojo? Es ahora sí porque me ha adelantado demasiado, pero bueno, esto es... Cañón Cosmo No me gusta que me pete el coche, soy extraño Bueno y... He vuelto a casa, es Nanaki, como ya os he dicho. Nanaki, estás a salvo Ven y di hola a... Buggenhagen Si no, importa lo de Mark Hagen das, ¿vale? Nanaki, pues sí, ese es su nombre Bienvenidos al Cañón Cosmo, ¿estás familiarizado con esta tierra? No 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 Es para explicarte Personas de todo el mundo se reunan aquí para buscar el estudio de la vida del planeta Uuuu Siempre he querido venir aquí, y no en plan niño pequeño Bueno está completo, lo siento, no puedo dejarlo pasar. Me ayudaron cuando estaba en camino, por favor, déjalo, siéntalo. Ah bueno, a los que sigan estas cosas. Feliz Halloween, ya que esto estoy grabando a eso de las 1. Si, no, joder, 2 menos 10. Es decir, solo toda la madurada del 30 de octubre, un gran día. Y bueno, aquí Nanaki, Nanaki, así se llama. Bueno, tenemos que ir por aquí arriba, pero primeramente creo que voy a mirar las tiendas por lo menos. Y vamos a mirar el dinero, ¿cuántos tenemos? 91.000. En un segundo, chicos. Puede que tierra, creo yo, se vaya. Chocamos fuera. Y Clown, necesito hacerle un... Si que tengo un hueco más. Si no, va a ser un marronaco. De que quiero ponerles la materia super PG. Cuesta 8.000 cada una. Quiero comprar tres, son... Dios mío, son 8.000 y 8.000 y 16.000. Y 8.000 y 24.000. Son 24.000. Y va a ser un gasto considerable, eh. Pero bueno, yo digo que estas materias con el tiempo se quedan, eh. Si tú cuando dices, pues mira necesito subirme tal materia, tú super PG no te la quitas. Ni super PM, no. O lo menos. admittedemente. No puedes porque... Pues son como un par de Hangulat, ya quer. 새로운 marca más analítica global. Barret tiene menos nivel, creo que Clown, y tienen más vida y... Creo que... Creo que incluso, si quitar ellas a Clown Barre es un tanque, es decir, los que hayan jugado otros en el M.O. y demás. Barre, bueno, un tanque es el usuario o jugador que está acostumbrado a recibir golpes y tiene un gran aguante. Bueno, vamos a guardar como siempre. Hola, perdidas del nivel 66 y 27. Ah, y tengo lo del guardado en internet, es decir, se lo guardo online. Vamos a ver un momento aquí con esta persona, no lo he puesto, así que estoy por aquí. Bueno, entonces, hay que venir por aquí. Subir a esta vez caerá. Y... Creo que van a entrar aquí. Y sí, le vamos a hablar. No, señor, se ha olvidado del cambio. Sigue hablando hasta que se levante. Sí, bueno, muy bien. ¿Estás aquí para comprar? No, cuál es el problema. Oh, si es así, déjame. ¿Cuál es el problema? Oh, duerme. Bueno, voy a decirle, así es. Y por fin se levanta. Resiéntalo, realmente tenemos clientes por... Oh, confío en nuestro material. Y super PG. Aumenta la capacidad de vida. Oh, mi pecho. Me duele. Y esto... Estoy pensándolo, chicos. Ya que... Ya que... Si... Es que me lo muéntenos. Estoy por quitarle... Es que voy a poner la tierra. ¿Cuánto va a venir al intercambio? Elemental fue... Elemental te vas a ir. Le voy a quitar a Cloud este tos. Me voy a poner un super PG. Me va a retrasar a llevar otro. Ahí está. Y... Tifa otro. Vais a ver cuánto va a crecer de la vida. Tiene 1000. Me avanza por un momento. Tiene 1346. Voy a usar... Un super PG. Más un 10%. Venga, me voy a corresión de la un tío. Va muy bien, de verdad, esta materia. Ya que... A base de fuentes... Fuentes guardias, fuentes vidas, fuentes no sé qué. Hay formas de conseguir fuentes infinitas. Yo nunca lo he conseguido. Lo he leído y hay que hacer una cosa súper extraña. Pero después de eso... Eres el rey de las fuentes, vamos. Y gracias a eso puedes tener... Al tope de todo. Es decir... Hacer una cura... Una cura 3... De 1999. Hacer... 999 sin bebidas de héroes. Sin llevar ningún dope. Que todos tus límites... Que todos tus límites peguen en 1999... Omnidático es capaz de hacerlo sin tener el nivel 99... Ni siquiera teniendo el nivel 70. Estando a partir del nivel... 66... Pero Omnidático es un caso distinto. Ya que Omnidático es el último límite de Cloud. Y es un límite que tiene un escalado... Para mí no es que no sea exagerado. Ya que... Tienes que pegar. Una de pelear. Tienes que haber pasado canuto. Tienes que haber descubierto cómo se consigue. Porque yo creo que nadie dijo... Oh, pues mira. Yo creo que se conseguirá. No, son por objetos. Y bueno, Inanaki o Red... Tiene 15 o 16 años... Que equivalen a unos 40 y pico... De una persona normal. No voy a los que hacerme mayor. Quiero que sea el Powerpotter... Proteger al pueblo y así. No. Vamos a ir diciendo... Un cachorro que usa materia. Me deshacer y va a hacer perder perspectiva. Bueno, hoy mismo una persona... No aunque sea cercana... Pero una persona... He estado hablando con ella... Y me ha dicho que cuando... Mira hacia abajo... Mira hacia arriba... Pero también tiene razón... Que si siempre miras hacia arriba... Y pierdes la perspectiva de las cosas. ¿Cuando muera el planeta? Puede que sea mañana... O dentro de 100 años... Pero ya no queda mucho. Eh, bueno... ¿Cómo lo sabes? Oigo que mira el planeta... Eh, Buenhagen... Yo ya os lo digo de antes... No es un anciano... Pero es un sabio... Es decir... Eh... Tiene conocimientos... Sabe muchas cosas... Pero... No tiene tanta capacidad... Como tendría Iris... O tiene... Séfiro... Pero... Séfiro nunca dio... No... No te le da de esto... Es decir... Nunca dijo... Escucha planeta... O oigo no sé qué... Él es un anciano... Porque su estigma... Por si decirlo... Viene de... De... Genova... Y bueno... Todo lo que yo expliqué en otras partes... De... Como va lo de la corriente... Como va lo de... La energía... Lo van a... Lo va a explicar... Esa es la agenda... Así que bueno... No lo creo que pasamos en el slow... Han venido varias personas... De aspecto extraño... De repente... Todo el lugar se ha llenado... Tienen miedo a sus amigos... Ya que... Lo voy a buscar... O... Que... Lo voy a buscar... Bien... Solo voy a coger una persona... Vamos a buscar a Iris... Ya que os he dicho que... Bueno a Iris... No voy a... Venga... A... 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 Así que no, plan, que nunca sea, por así decirlo, el final de eso, el de Tiffen en vez de Iris. Que no cambian, es decir, solo en vez de ser una, es otra. Creo que aquí estaba Barret, ¿no? Sí, Barret. Es que encontramos a todos ahora mismo, creo que es dificilillo, pero nunca llegué a encontrarlo a los demás. Vamos a ir momento a la taberna, a lo mejor están por ahí sentadas. Es evidente, chicos, os lo he dicho. Uno va a hablar con Tiffen y dice, ¿vas a algún lugar? Claro que sí. Y yo soy el idiota que no se ha acordado de que esto iba a seguir, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Creo que también lo podría haber hecho con el PHS, ¿no? Sí. Siento, chicos, si alguien lo ve y os no he hecho nada, iros al punto de guardado este y darle a PHS, que creo que también vale, porque vamos, para darme con la mano abierta. Pero bueno, ya sabemos dónde se habrían quedado ellas dos. Nunca llegué a, en plan, indagar en eso. Yo siempre cogía Barret, ya que era el que estaba más cerca, y se creía que estaba más cerca hacia el grupo, ahora que me he acordado. Pero bueno. Bueno, entramos y vamos, a ver, por aquí de aquí, la puerta está abierta, pues hay que venir aquí y hablar con él, por si que lo tienen ya todos juntos, pues vamos a comenzar. Estaré esperando allí. Bueno, de verdad, ahora les voy a enseñar algo que además está muy currado. Para ser del 97 en este juego. Como si fuera de verdad. Tras de ver espacio exterior se introducen en este sistema gráfico de 3D. Mira, mira, una estrella fugaz. Ha habido gente en plan, que revista en foros, e incluso en Brudal, una página que a mí me gusta, en el ciudadano publicidad. Pidiendo un remake, que es decir, que lo hagan como los juegos de ahora, que en vez de tanto Final Fantasy XV, hagan... Eso con el 7. Yo mientras que vos dejan explicar eso, yo os voy a explicar por qué no debería y por qué no lo van a hacer. Los videos ya lo explicaron porque no hay ni dinero ni personal. Yo ya lo hablé con un colega mío y el 97 es muy bueno, está también muy valorado, también los mitos. Pero es como la carta de triunfo de Square Enix. Es decir, el día que ellos estén mal, yo creo que invertirán en todo y intentan sacarlo. Porque tendrá un alto... Una alta venta. Bueno, yo creo que sería de las primeras personas en intentar tenerlo. Si miran yo que juego Dark Souls o Borderlands, pues sería el primero en intentar pillarlo. Ya que es un juego que a mí me encanta. Pero lo primero, ya habéis visto cómo son los mapas. Son dibujos, es decir, lo que ya es mapa exterior y demás. Andas sobre un plano, no andas sobre un mapa, por así decirlo. Después, los combates. Tendrías que hacer una liada muy grande, ya que... Hacer dos personajes 3D, reestructurarlo todo. Pasar lo que sería todo en el juego a... Eso es como te decía, a 100% 3D. No... No 3D en plano 2D. Sería muy raro porque, primero, los mapas tenías que cambiarlos. Tenías que reestructurarlo todo porque tenías que ponerlo desde una vista desde atrás. Ya no sería un mapa de Final Fantasy 17. Sería un mapa de un nuevo proyecto. Eso ya no sería lo que uno quiere. Bueno, está explicando que cuando una persona fallece, o plantas también, éstas se convierten en energía y vuelven a la corriente. Es decir, es un círculo continuo en el que siempre va la energía y... Esta energía dará, como dice, lugar a nuevos individuos. La energía espiritual hace posible todo árboles, pájaros y humanos. No son los seres vivientes. La energía espiritual también permite que los planetas sean planetas. ¿Qué ocurre si esa energía espiritual desaparece? Básicamente, que no habría pájaros, no habría árboles, no habría humanos. O sea, que no habría sustentos. Es como si intentas alimentarte solo con aire, como no puede. Bueno, volviendo en el juego, no podría, ya que primero, ya habéis visto como son algunas caras de los personajes, o como son los cuerpos. Porque tiene un trabajo muy grande, muy costoso. Yo creo que este juego, es como... Es como es un juego que tanto quiere. Dice que si le cambias algo, puede que lo empeores, o puede que se rompa. Pero no es un 17 con esto. Si veis la versión original y ven esta, el cambio, no es que sea la leche. Pero, es mejor. Bueno, señor. Yo digo que este juego es una joya, es una cosa que no hay que tocar, es... Yo he dado como algo sagrado, ya que... Este juego tiene ya... Tiene 17 años de juego. Y... Ha dado mucha aventura a mucha gente, así que... De verdad no lo debería. Ni lo vamos a hacer. Pero bueno, espero que os haya menos interesado la explicación de eso y de... Buenhaven sobre... Cómo trata la energía vital. Y en explicación rápida, la energía vital... Es decir, es parte de la corriente vital. El Mako es energía vital tratada para eso. Es decir, cuando... Cómo decirlo... Cómo decirlo... Cuando toda esta energía la trata, se convierte en Mako, por eso... Cloud tiene el ojo de Mako, ya que... Esto es un soldado. Bueno, eh... Ahora hay que ver por aquí. Y... Bueno, aquí no te he dicho muchas cosas y se me olviden. Ah, bueno, chicos. Intentar conseguirlo todo ya que te dan un premio al parecer. Yo nunca lo he conseguido. Nunca me ha dado una picada de... Conseguirlo porque... No sé, subiremos a ver. Borde, mariposa... Borde, mariposa... Mmm... Comida de tigre... Sí... Vulcano pesado... Sí, venga. Vara, marreta, morinillo... Vecáfono... Arro de plata... No, no, me lo llevo, pues. Ah, mierda. Eh... Soy idiota. Bueno, hay que tener lo demás femenino equipado. Vamos a comprar también morinillo. Y sí, mirad, vamos a comprar el cubo de mariposas, ya que con entrenamiento hemos subido mucho. Vamos a hacer que Cloud por fin ya tenga algo mejor. También, y... Que me dais una putada porque me traí dos, ¿verdad? es buena y además tiene doble, pero al final ha ido con mi tijerita atómica bueno, quedemos al cuadrado y ahora tenemos tierra y aquí pues vamos a meternos... es que alimentar no quiero caerlo ahora porque... solo todo así que vamos a meternos... es que pequeño lo que sale en la vida ya que tenemos cantos de rana y canto de rana le vamos a poner el menor o... es que otro mortal como decirlo te damos una suerte, pero si tienes a Yuffie y ya está su líder, ha dado fuerte suerte Yuffie tiene más de 10 golpes que le va a acertar 9 casi así que no merece la pena lo mismo pues va a llevar su sense, ya que esto me lo puedo dar y... y... bueno... este ya me ha dado una de carbono, vamos a ponerle a este eeeh... pues vamos a ponerle cubrilla que este se vale 1.600 o 1.600... viste, mira solo llevo un nivel y... y... el cambio ya de vida es... grande bueno ya hemos comprado vamos... estoy pensando... estoy pensando... estoy pensando... no, no voy a guardar otra vez... de esta forma es que no veo cuanto queda... lo siento si esta parte se esta volviendo muy aburrida pero es que ahora mismo... las partes... en plan... de acción... no van a ser así... y... la leche... queda un minuto... bueno chicos entonces... voy a dejarla aquí... espero que os haya gustado esta parte... que haya... empezamos de nuevo esto... espero que os haya gustado esta parte... que os esté gustando el juego... que lo compartáis... y le deis manita arriba... para... para ver de que... esto os está gustando a la gente... y... que os deis seguir con esto... aparte de eso... espero que tengáis un gran día... así que... cuidaos... hasta ahora...